Casu ya apareció y reveló por qué huyó de las redes después de su polémica separación de Cristian Nodal. En el programa FA, la cantante dijo la razón por la cual eliminó cualquier rastro de su pasado en redes sociales. Y es que hace poquito, les contamos que borró toditas las fotos con Nodal, justo como él lo hizo poco antes de casarse con Ángel Aguilar. Casu explicó que se alejó para evitar verse envuelta en escándalos y escándalos muy innecesarios que solo perturbarían su tranquilidad. Ella es muy inteligente, ¿no? La rapera dejó en claro que no quería que una chispa de esa polémica le saltara. Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. Casu. Y pese a que muchos pudieran pensar que esa situación, en realidad la atormenta, confesó que no. Que en realidad entiende que siempre habrá personas que la juzgarán. Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Para rematar, dijo que esa desagradable experiencia le ayuda a comprender mejor el impacto que tienen las redes sociales y la influencia que pueden tener sobre su vida. ¿Te imaginabas que Casu diera esas contestaciones? Los internautas le han aplaudido muchísimo por su forma de llevar esta polémica.